Descarga la app de Canal 28 y disfruta de todo su contenido original Disponible para iOS y Android No somos radio, no somos tele, no somos digital Somos ideas y no hay nada más poderoso que ideas avanzando hacia un mismo objetivo No permitamos que nos digan que no se puede Sociedad, cine, política, deporte, derechos humanos